soy chuchis al timbanqui y esto no es lo que esperaban espacio de punk argento en sonora sur radio hola amigas y amigos qué tal cómo les va bueno en esta oportunidad les quiero presentar dos eps que son discos de pocos temas que por lo general las bandas lo sacan previo a un lp que es un disco de larga duración estos dos eps pertenecen a la banda defrax y se llaman de show inside y all layers diet down nos lo va a presentar ese montana que es el cantante de la banda así que los dejo con él y espero que lo disfruten mucho hola muy buenas soy ese montana cantante de defrax y bueno primero que nada muchas gracias por la invitación a estas palabras y también por compartir un poco de la música de lo que venimos haciendo con la banda de hace ya 10 años yo principalmente empecé hace un par de años más aparte de 10 en alguna que otra banda que fue mutando y y fue como una especie un germen de lo que hoy en día es la banda en sí un proceso de banda previa por así llamarlo que habrá durado unos cinco años algo así como del año 2000 al año 2005 perdón del año 2005 al año 2010 previamente había tenido otra banda también pero puntualmente en el proceso de adaptación de esa banda que se terminó disolviendo surgió lo que hoy en día es defrax y ya viniendo con influencia siempre desde el lado de la música del rock del rock and roll desde ya de los 70 80 principalmente bandas de inglaterra o de eeuu en la mayoría de los casos también mucho rock español y algunas cosas de rock de rock de aquí de argentina también lo menos de más que nada por por cuestiones supongo selectivas de o de criterio muchas veces de pensamientos más acercadas más más acertados a los que uno tiene bandas de acá siempre fueron las menos pero mucho más contundentes en lo que es a nivel de influencia para para mí por lo menos en lo que a mí respecta a la hora de componer de escribir letras o de cómo cantar siempre me gustó mucho los violadores sumo y por ahí dejaría de contar algunas más pero principalmente en un grado bastante fuerte esas dos luego obviamente paralelamente también de lo que es de clash ramones deep voice hip hop y bueno muchísimas más por supuesto ahora los que los invito a que escuchemos el primer tema de lp de show inside que es una es un ep que que reúne tres canciones para nosotros los cp siempre son como un avance de un futuro disco de un disco larga duración y este es el que abre y que le da nombre al mismo se llama de show inside el show por dentro y espero que lo disfruten let me see the show inside take me out and tie my hands press me anti make me prostrate sex without you sound like useless yeah oh yeah okay baby baby alone with the pain under control I am ready for the heart no breathing for the heart no breathing for the heart no breathing for a while Latest for the best friction and black leather for more addiction so you tell me what it's next Is that it that was it that way away 3 3 4 4 4 4 5 6 4 I am excited at this time In the war room of the town This is my romantic way To say I love your perfect brain Any way, any way, any fucking way We make this real love With the pain under control I am ready for the act Now I'm ready for a while Defrax empieza en el año 2010 Justamente cumple 10 años Este año tan curioso y particular En el que solo pudimos tocar 3 veces Desafortunadamente, en vivo La banda comenzó con... Bueno, la formación es prácticamente la misma Solo tuvimos un cambio de integrante Que es el bajista En la guitarra está Flaco Vilos La batería Charlie Oz En el bajo estaba Mariano Finnerty Los primeros 7 años de banda Y estos últimos 3 Está Tommy Boy Que... Con quien ya tenemos este material Que estamos oyendo Ya lo grabamos con él Por eso también es un poco el presente De la banda Más allá de que... The show inside ya tiene un par de años Puntualmente se grabó en el 2018 Finales del 2018 Y es un EP bastante particular A mí fue uno de los que más me gustó grabar La banda, bueno, previamente Tiene un disco de larga duración Que es un homónimo Se llama Defrax Y previo a eso También contamos con dos EP Uno que se llama Hannibal Appetite Que es del año 2015 Se grabó en el 2014 Pero... Bueno, salió en el 2015 Y previo a eso Hubo un EP inicial del año 2011 Se llama For Sumorvo de Spring Para mañana de la primavera De los que hay... Hubo una tirada muy chica De copias también Volviendo a lo que es The show inside Teníamos planeado Hacer tres canciones Y justo cuadro que pudimos Contactar a Gordon Raphael Que es... Bueno, es un productor Estadounidense Que vive en Alemania Más conocido también Por haber hecho La producción artística De los primeros dos trabajos De Strokes Y de muchas bandas más También Por ahí no tan reconocidas Pero... Un tío de muchísima experiencia En todo lo que es El plano de grabación Y de consejos A la hora de cómo llevar Una canción Para un lado O para el otro Un poco también Cuando uno elige Un productor artístico Es como que delega Un poco El trabajo De la forma Que va a terminar Tomando todo Más allá de la impronta Que uno le pone O de lo que ya tiene Armado como estructura De una canción Al menos Al menos es mi manera De verlo Me gusta también Interactuar de ese modo Como darle a alguien más Ese crédito Para que Manosee Indiscriminadamente Un puñado de canciones Que tenés Como para Para ver Que sale O que Para dónde Dispara luego Y bueno Con él Fue una grabación Una especie De grabación Relámpago Porque se grabó Grabamos las tres canciones En el mismo día En nuestra Tenemos una pequeña sala Que se llama Charles Hardest Y Hicimos toda la grabación Ahí Él Es un amante Un poco De lo que son Las grabaciones Medio de la banda En vivo Entonces se grabó Toda la música Por un lado En vivo Y luego se pusieron Las voces Veníamos también Un poco Con la adrenalina De un fin de semana De tres fechas seguidas Y el cuarto día Fue la grabación De hecho Compartimos La fecha anterior A la grabación Con la banda De Gordon Rafael Que estaba de gira Por acá Por Buenos Aires Luego de eso En el proceso De grabación De La verdad es que Tengo así como Algunos recuerdos Puntuales En los que Principalmente Lo que él apeló Fue a que la banda Saque lo más natural Posible Que muchas veces Es lo que uno intenta hacer ¿No? Cuando grabas Que tenga la simpleza Y la autenticidad De siempre Pero muchas veces Las grabaciones Se ven empapadas También de De correcciones Y Y de cortes Y pegues Y cosas así Que terminan como Ensuciando un poco El El producto final Si es que Lo podemos llamar Producto ¿No? Por eso está bueno Que en momentos así Alguien Te aconseje O te tire por Te tire una línea De por donde tiene que ir La cosa De como De sacar un poco más Lo auténtico Lo natural Y lo que sale Y la verdad Es que suena Bastante distinto A otras cosas Que hemos grabado De hecho Las voces Suenan distintas A otras Voces de otros Materiales Que hemos sacado Que a mi Particularmente Me agrada bastante Y Bueno Vamos a escuchar El tema Número 2 De este mismo EP Que se llama I don't care If you don't care I don't care If you don't care But I can't feel without you I don't care If you don't care My feelings anymore I don't care If you don't care But I can't feel without you I don't care If you don't care My feelings anymore Because I'm feeling All your pressure I can't waste you No more time The clock is ticking in your head But I can't start with mine I can't control it if it's around you It's actually the way you are Don't ask about my lyrics It's all I have tonight I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore L'avion pass to the rose Genre punch like perfume Lacking pulse like massage Popped on my French spine Maybe you'll see a contradiction But if you look into my heart We'll see how much I really care Don't fuck to anyone I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore Well I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore No feelings anymore No feelings anymore I don't care if you don't care I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore I don't care if you don't care But I can't feel without you I don't care if you don't care No feelings anymore 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 Particularmente con respecto a lo que es el idioma en sí, canta principalmente en inglés, casi todas las letras son en inglés. Tenemos algunas que otras canciones en español, de hecho en el primer disco, larga duración, hay dos canciones que están en español. No sé si es una cuestión estética, yo más bien creo que es una cuestión con un fundamento más ideológico respecto a que en sí siempre escuchamos mucho más rock en su idioma madre, que es el idioma inglés, entonces es como un poco dejarse llevar por las influencias de eso mismo. Y después también tiene el criterio, más allá de que nos gusta un poco la manera de composición, a mí y al guitarrista Sabi Vilos, nos gusta más quizás lo que es la estructura de composición de letras en ese idioma. No deja de ser una banda de punk rock argentino, más allá de que cantemos en inglés, creo que no deja de tener el sentido de pertenencia, de vivir aquí y de expresar las cosas que, las vivencias que van surgiendo aquí. También es un punto de, se toma como un punto medio de provocación, en cierto modo me parece, lo cual me genera una mueca un poco de gracia y me agrada. Conozco un montón, usualmente en distintas presentaciones a lo largo de estos 10 años de banda, ha surgido muchísimo la pregunta de por qué la banda canta en inglés. Y muchas veces es desde un lado curioso de saber por qué, y muchas veces es con cierto recelo. No sé por qué el argentino consta de este milagro particular llamado patriotismo, que lo aplica prácticamente a todo, no lo deja solo para los partidos de fútbol, evidentemente. Incluso me ha pasado de estar tocando y que gente termina hace una canción y que te diga cantar en español, con una suerte de aire desafiante o de recelo hacia lo que estás haciendo, solo por el idioma. O bandas colegas que me han dicho, qué buena que está la banda, lástima que cantan en inglés. Yo la verdad nunca lo tomé como un impedimento, al contrario lo tomé como una apertura para la curiosidad del que no está tan adentrado en el idioma, por sobre todas las cosas. Mismo yo aprendo todos los días un poco más sobre otras culturas y otros idiomas. Me parece que lo rico está ahí, no encerrarse en lo que uno hace y en su propia cultura ya formada. Y si no, más bien extender eso. No creo yo ser un medio para extender un poco más, pero quizás es un primer puntapié para ciertas cosas, curiosidades. Y también con el concepto ya, esto es una opinión un poco más personal, pero alguna vez leí por ahí que el primer atisbo de su misión que recibió el humano fue el lenguaje. Estamos presos del mismo lenguaje todos, sea en español, en inglés, en italiano, en francés. Somos hijos y esclavos de un código que nos limita en un montón de aspectos, incluso hace que haya desentendimientos dentro del mismo idioma. Por lo que nunca lo tomé como un parámetro que determine la influencia del mensaje que quiere dar la banda. No sé si la influencia, sino más bien el mensaje que quiere dar la banda, que es un mensaje siempre de una crítica en un concepto general de contenido hacia sociedades, sentimientos, vivencias, expresiones, modismos, costumbres. Creo que va por ahí. Y creo que limitarse a... El día que pueda cantar en italiano, voy a cantar en italiano, también me encantaría. Poder tener una canción en italiano. De hecho, la que escuchamos anterior, que se llama I don't care if you don't care, tiene un fraseo en un francés desastroso, probablemente, si escuchase a alguien que hable bien el idioma. Pero justamente en esa canción hay como una devolución un poco a esa falta quizás de entendimiento a la hora del que lo escucha, de no saber por qué, por qué no en español, por qué no en inglés, por qué no en francés. Y este es el tercer tema que cierra el EP, se llama The Warm of the Real Things, el calor de las cosas reales. And I think, and I think, and I think I'm getting wasted just to figure myself with you. But you are so far, and I figured yourself, and the fire, and the flowers, and the down, and the warm of the real things. Now I miss you. Yeah, I miss you. Yeah, I miss you. Walking down the streets, round the places you've never been. Now I miss you. Now I miss you. Yeah, I miss you. You know I miss you. Baby, I miss you. Ooh, and talk to me about the stability. You kiss my cheek, I whip my mouth, Both your arms around me, Threw me away or just, Don't go on me for a while. ¡Suscríbete! 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 La mayoría de las letras las escribo yo y la mayoría de las melodías las arma el flaco Vilos que es el guitarra de la banda y obviamente también hay letras que arma él y es como fluye un poco por ese lado desde que está Tommy Boy en el bajo también él pone ciertas melodías o tiene algunas melodías a veces en la cabeza pero por lo general el mecanismo es casi siempre el mismo a mí se me suele ocurrir una letra con una melodía que usualmente trato de tararirársela a los muchachos y ellos lo plasman un poco en lo que son guitarra, guitarra y bajo casi siempre sobre guitarra primero y se acomoda lo que es la letra con la base de la melodía y luego se traslada un poco eso a lo que es la base rítmica lo que es bajo batería ya en un proceso más final ya en la sala por lo general todo lo anterior suele ser previo más de una manera un poco más escrita por así decirlo imaginando, por así decirlo no es escrito netamente primero e imaginado como consecuente y es así, creo que el mismo mecanismo venimos haciendo siempre es la manera en la que nos nace quizás con el tiempo nos vamos abriendo un poco más a lo que son las curiosidades de los sonidos y a no ser una banda de un rock and roll o de un punk rock tan acelerado y derecho sino más bien a jugar con distintos groups que tienen algunas canciones que van surgiendo también, no sé, por el mismo motivo tenemos alguna que otra canción en la que intentamos hacer un intento de reggae por una cuestión de que nos gusta y nos lleva para ese lado siempre nos gustó como decía antes también lo que es la influencia por ahí de Sumo de los Clash en ese sentido salvando todas las distancias y las comparaciones por supuesto y vamos dejando también que fluya como se va dando pero el fuerte por lo general es así surge con la letra, se le agrega la melodía y luego se le agrega una base rítmica ahora vamos a escuchar el último material que grabamos lo hicimos en junio de este año, del 2020 se llama All Layers Die At Down, el LP consta de tres canciones y lo grabamos también en la sala nuestra en la Carlitos Gardel vamos a escuchar el tema que abre, el primero se llama Mercy No more tears in your eyes I never say goodbye All my hours are so fine I never stay alright I was looking for a sign In a world without no flaps Trying hard, trying too hard There is no need time Waking my heart just for a tear I'm making my heart just for a tear What makes it not for me No it's for real No more troubles that's so fucked But you are so fucked But you are so fucked Only devils come with me And I hope you disappear I can't control my mind tonight The stars are falling down The stars are falling down The stars are falling down Please remember that first time I'm making my heart just for a tear I'm making my heart just for a tear No mercy, no Audrey No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre mirando hacia lo que fueron años anteriores, cuando uno era un poco más joven, más pequeño, incluso años más atrás, cuando uno ni siquiera iba a recitales, por ahí se olfateaba que había una escena un poco más vigente, más sólida, o con muchísima más riqueza a la hora de bandas y de lugares, obviamente creo que todo eso, hablando en un tiempo y espacio previo a Cromañón, creo que un poco también fue el consecuente de todo eso, el hecho de Cromañón en sí, los lugares que había, se tocaba en muchísimos lugares, cosas que la banda no vivió, ya desde un punto más objetivo, si se lo puede, y creo que esa diversidad que había de lugares y de espacios, que cerró muchísimo, fue lo que hizo que la escena en sí, no que muera, porque la escena nunca muere, pero mientras las bandas toquen la escena va a estar siempre, pero sí se limitó todo muchísimo y se estructuró muchísimo todo, sobre todo para bandas como nosotros, que no tenemos, no manejábamos siempre como un parámetro de lugares para tocar que sí, lugares en los que no tocaríamos, a nosotros nos gusta tocar absolutamente en todos los lugares, sobre todo en los lugares a los que nos invitan a tocar, es cuando nos sentimos más a gusto, que cuando nosotros tenemos que organizar el evento y buscar el lugar y donde hacer la presentación y demás, siempre, yo parto en un plano más personal, siempre disfruto muchísimo más tocar al aire libre o tocar en una plaza, si la plaza es cortada por autogestión y sin pedir permiso a nadie, solo para ofrecer la música, me parece que tiene doble o triple valor, o en centros culturales, o en lugares donde se toca por un precio a voluntad, o sin precio, sin un valor comercial, más allá de que, obviamente las bandas viven de, muchas, no viven, pero es parte del circuito, el tema del rédito económico y demás, y todas siempre quieren tener algo, aunque sea para poder solventar gastos y tal, yo hoy en día pienso en otros parámetros, no me rijo por el hecho de decirme es funcional todo eso, sino más bien de lo productivo que puede ser el evento para la banda, enriquecedora para la banda, considerando que hay muchos lugares que han cerrado en estos últimos 20 años, y a la vez también fuimos viendo en ese proceso, en esos 20 años, en los días que tiene la banda, fuimos viendo el proceso de lugares que se fueron como allornando a nuevas expectativas estructurales, a la hora de los espectáculos y cosas así, que le han sacado un poco lo que era la esencia de ir a ver un recital de rock, que es estar parado en un lugar donde probablemente sea todo oscuro, donde probablemente las paredes tengan un poco de humedad y donde se respira un aire denso. A mí personalmente me parece que ese es el mejor ambiente para tocar, para que las bandas de rock siempre nacieron como un poco de eso, de la humedad de las paredes, del eco rebotando en las mismas y todo eso. No lo digo con cierto romanticismo, sino más bien lo digo como que me parece que ese es el lugar, como llevarlo al plano en el que tiene que ser, en el que tiene que suceder. Pero en el último tiempo, en eso que digo, de que los lugares fueron un poco mutando, y más en estos últimos años, donde es los pocos lugares que había o que hay, donde tocaban bandas, ahora ya no sé si están tocando bandas en lugares, pero se volvieron un poco, a mi gusto y a mi criterio, esto lo he comentado en alguna otra entrevista que ha caído bastante mal, por cierto, pero bueno, es lo que uno piensa. Hoy en día prácticamente los lugares se transformaron en hamburgueserías, donde la gente no está de pie, sino que está sentada en mesas, tomando una pinta de cerveza y comiendo una hamburguesa con el nombre de alguna ciudad. Y me parece que no tiene tanto que ver con eso. Yo estoy, al menos los recitales que más disfrutaba, siempre fueron los mismos, en los que vos no ibas a comer y ver una banda. No es un cena show, es un show, y uno tiene que ir a hacer eso. Es como cuando vas al cine, pero al cine cuando voy voy a mirar la película, no voy a comer, ni a comentar, ni a charlar, ni a reírme, ni demás, sino a prestar, a focalizarme en eso que me ponen enfrente. Por algo estamos todos mirando para un mismo lado, estamos apreciando esta cuestión artística, si se la quiere tomar así. Y hoy en día se perdió un poco todo eso, cada vez más, por el mismo hecho de que quizás no es rentable para los locales que haya 20 tipos parados tomando 3 cervezas en botella. Y sí, es más rentable que esos 20 tipos estén sentados, como digo, cada uno con su hamburguesa y con su chop de cerveza individual. No tiene mucho que ver para mí con la esencia de esa cosa que se genera entre el emisor y el receptor, la ida y la vuelta. Es mucho más lindo cuando la gente está cerca. Me gusta mucho también, pese a que me encanta subirme a un escenario, me gusta mucho tocar en el piso con la gente pegada, cerca, de frente, que estén ahí sin tanto protocolo, sin tanto circo, ¿no? En el buen sentido, en el mal sentido de la palabra circo, no en el bueno que tiene todo lo que es en sí. Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad es que yo pienso que va todo más para este lado que para volver a lo que se fue en algún momento. Y toda esa cosa visceral va a quedar cada vez más profesionalizada. No lo decido yo, lo decide, supongo que un pensamiento sociocultural del momento ha pegado siempre al régimen del dinero y de lo que es rentable y lo que no es rentable. Y eso a las bandas inevitablemente les cierra más puertas, porque las bandas que no convocan gente, o que convocan poca gente, no que no convocan todas, convocan siempre a alguien, pero las bandas que convocan poca gente, o poquita gente, y que su público quizás no está dentro de los estándares de poder ir a gastar 500 pesos mientras ve a una banda tocar, ya no tengan cabida en ciertos lugares. Sucede, también sucede que hay muchísimo amiguismo dentro de la escena, hay un amiguismo extraño, entre muchas comillas, porque particularmente me animaría a decir que casi no existen bandas amigas que quieran hacer movimientos en sincronía, en ciernes, en el que vamos todos para adelante, conseguimos este lugar y bueno, le metemos y vengan a tocar e imitar bandas. La mayoría de las... no llevo contado cuántas fechas tiene la banda en 10 años, pero me animaría a decir que más de un 70% de las veces fueron eventos que organizamos nosotros y que los buscamos nosotros, y solo un 30% las veces que nos han invitado a ir a tocar a otros lugares. Por eso me gusta tanto que nos inviten, pero a la vez también muchas veces hasta las invitaciones vienen por parte de personas que no son de bandas, o son de que están regenteando un lugar o que lo están organizando y te invitan, pero las bandas tienen cierto recelo al compartir. Y después todos ponen una sonrisa y dicen que son todos amigos y que la escena crece si nos apoyamos entre todos y un montón de speech medio estrellados, que quedan muy bonitos para decir y quedar como tipos solidarios, pero la verdad no es eso, al menos en lo que yo pude palpar en esta experiencia de estar metido en una banda de rock, moviéndose en el ambiente y el circuito underground de Buenos Aires. Hemos tocado muchísimos lugares también fuera de Buenos Aires, muchos, muchísimos, quizás es demasiado, pero los lugares más extraños donde hemos ido, bueno, tuvimos la suerte en el 2012 de podernos ir de gira a Bolivia, que para mí fue una de las experiencias de gira más interesantes, primero porque fue la única internacional que tuvimos, hicimos tres ciudades, hicimos cinco fechas en total, y fue una gira de 15 días que fue rarísimo ir a tocar a Bolivia, es un flash porque hay ciudades que son muy altas, la primera ciudad en la que estuvimos estábamos a 3.800 metros de altura, donde caminas cinco cuadras por la calle y te quedas sin aire, por lo que hacer un show de 45 minutos es bastante exigente, y por lo general queda siempre bastante golpeado, pero fueron de los shows probablemente más ricos para la banda en sí, la gente flipa de una manera tremenda, no sé si porque vas desde muy lejos a tocar, o porque allá no hay bandas del mismo tipo, que eso nos pasaba mucho, me lo han comentado varios amigos bolivianos que hemos hecho, que hay una escena mucho más de lo que se llama heavy metal o rock pesado, y no tanto de punk rock, al menos no cuando fuimos nosotros hace ocho años, por lo que fue como un poco una vorágine de 15 días de gira que iba a ver así, hasta llegamos y nos llevaban de un lado para el otro a un programa de televisión, programas de radio, y era como que había un interés en ver qué carajo querían decir estos pibes que venían de 2.000 kilómetros para abajo, un poco más también. Como experiencia es increíble, o sea lo mejor que le puede pasar a una banda es estar de gira, las bandas crecen y viven de la gira, de estar juntas en otro lugar, tocando, compartiendo cosas con experiencias nuevas, si no siempre termina como sucediendo lo mismo, si uno se queda siempre en el mismo circulito en el que está, y está buenísimo porque trata de, o se arma un poco un colchón de una idea, de una expresión, haciendo foco, y siendo reincidente, en lugares. Pero también creo que el viajar tiene esa cosa, como cuando una persona viaja, más allá de si va a tocar música, o va a conocer una cultura nueva, o va a intercambiar momentos y vivencias, uno vuelve siempre un poco más enriquecido. Después hemos visitado Rosario también, varias veces, que es una ciudad que nos gusta bastante ir, porque también tiene como una cierta cosa media mágica, para al menos para con la banda, Mar del Plata es otra ciudad también bastante recurrente. Hace un par de años, desde que está Tommy Boy, que es el bajista, él es de Trenquelau, que es de un pueblo de Buenos Aires, empezamos también a hacer un poco de foco ahí, a ir por lo menos una vez al año a tocar allá, y inevitablemente como que la gente, te vas encontrando al año siguiente, con algunas caras repetidas que vuelven, y eso está buenísimo, como que tiene otro contenido, el girar, el salir a tocar, el hacer kilómetros, el salir a la ruta, que por ahí aquí no sucede tanto, por ahí si tocas, no sé, dos, tres veces al mes en Quilmes, la gente, muchos van, otros hay fechas que pueden ir, pero no, como que dicen, prefiero ir a la otra, o total vas a tocar el mes que viene por acá, te voy a ver en otro momento, me quedo haciendo otra cosa. Y la exclusividad, quizás de que si estás una vez al año en un lugar, bueno, o vas o no vas, es como más determinante para, supongo, para el espectador, y es lo que, bueno, lo que a mí más me agrada también. Después hemos tocado en distintos lugares, barrios de Buenos Aires, como decir, Morón, Santelmo, Barracas, Colegiales, Palermo, bueno, muchísimos, los barrios porteños, muchos, y a mí me gusta mucho, como decía antes, apuntar a eso, a lugares, donde se puede armar un recinto, y que la banda toque ahí en vivo, y si están todos apretados, y es medio pequeño el lugar, mejor, porque se genera un calor humano mucho más interesante. los voy a invitar a escuchar la segunda canción del EP que venimos desglosando un poco, que venimos escuchando previamente, este tema se llama Pretty Silly Boy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siempre estuvimos un poco ligados a toda esa cuestión autogestiva y de generar y de armar cosas, sea fanzines, programas de radio o todo lo que sea que inevitablemente tenga un poco que ver con la música y con la cultura de la música, con la contracultura de la música. Entonces es como que la banda nunca dejó de estar en movimiento tampoco y nos ligamos a todos los procesos que se ligan todas las bandas hoy en día que viven en este mundo moderno y tecnocrático. Por lo tanto la banda la encuentran en las redes sociales que usa todo el mundo, Facebook, Instagram y todas esas. Y también la música está en algunas plataformas para quien quiera escucharlo como YouTube o Spotify también. Un poco regalando la música, regalándola en el buen sentido, de fácil acceso. No buscando algo a cambio de dinero ni nada, sino más bien en la posibilidad de que esté. Somos partidarios siempre de que el material esté físico. Para mí realmente se completa un círculo cuando se edita físicamente porque siempre pienso lo mismo. El día que exploten todas las computadoras vamos a perder un montón de música que solo va a estar ahí virtual y digital. Va a ser un poco como Fahrenheit 451 que quemaban los libros y la gente los recordaba. Al fin y al cabo el protagonista se queda con un libro de memoria y se iban pasando los libros recitados de persona a persona para que no se pierdan. Siento que nos va a pasar un poco eso a la velocidad en la que va todo. Pero por eso lo físico tiene un valor y mucho más ni hablar. La mejor manera de encontrar a la banda más allá de encontrarla en redes sociales y eso es verla en vivo. Cuando alguien te cruza y no te conocía y te ve en un show en vivo, me parece que la verdadera importancia de la banda y el verdadero conocer a la banda está ahí o cuando tenés un disco y podés apreciar una obra completa. Por eso desde ya muchas gracias por compartir este espacio en el que podemos ir escuchando canción tras canción en lo que es un concepto, por lo general las bandas hacemos eso, no se mete un puñado de canciones porque sí, porque parecen las más bonitas, sino que hay un concepto detrás de eso, hay una portada, un arte que intenta englobar distintos parámetros y distintas situaciones en las que la banda está atravesando para llegar a una idea, a una obra, en fin. Así que mi recomendación siempre va a ser esa, que más allá de encontrarnos en el mundo virtual nos encuentren también en el plano físico y terrenal, que es lo que nos devuelve un poquito más de humanidad. Esta es la última canción del EP que estamos escuchando, que le da nombre al mismo, All Liars Die Down, Todos los Mentirosos Mueren al Amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 en estos programas sobre discos enteros, sobre obras completas de distintas bandas de punk argento. Así que bueno, les dejo un enorme abrazo y nos vemos la próxima. Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban. Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio.